¿Qué vienes? ¿Lo sabes por amor? Pues bien, vale, pues yo vengo aquí, estoy viniendo aquí los sábados, pues sobre todo para aprender. De hecho empecé, bueno, realmente empecé la primera edición con el objetivo de encontrar un trabajo un poco mejor respecto al que estaba y lo conseguí afortunadamente y ahora estoy viniendo pues para seguir aprendiendo y colaborar en un nuevo proyecto que tenemos ahí en mente. ¿Qué es? ¿Cuál es el proyecto? Si se puede hablar, o al menos ¿cuál es el otro que hiciste en la primera edición? El que hicimos en la primera edición fue un detector de Alzheimer basado en voz y el que tenemos ahora en mente es intentar mover una silla de ruedas pues con señales del cerebro con eje. Vale, pues otra cosa es, ¿por qué escogiste el programa de Saturn DSJ y no otro curso o máster? Pues me llamó la atención el sistema, la metodología de enseñanza que tenéis aquí, me parecía bastante interesante. Y luego, por ejemplo, también el precio por lo que se paga aquí en Saturn DSJ no tiene nada que ver con lo que se paga en otras academias, en otras escuelas. Y la verdad que aquí se puede aprender prácticamente lo mismo incluso en algunos puntos de vista incluso se puede aprender más. Otra pregunta es, ¿qué es lo que más valoras del curso? Lo que más valoro, sobre todo pues valoro el tema del proyecto, porque realmente es cuando se aprende. Porque al final tú aprendes cuando estás trabajando, entonces ahí es donde realmente te das cuenta que estás aprendiendo cuando estás haciendo el proyecto. Y lo último es, ¿cómo describirías a Saturn DSJ con una palabra? Saturn DSJ con una palabra, genialidad. Genialidad.